¡Feliste para Rodríguez! Estaba Carrasco, sí. Que no han dado, a ver, no han dado buenos resultados. Ahora que se viene con esa pelota, Maldunciel, va por el mate, Maldunciel. Señoras y señores, solito, rebotó esa pelota en el nombre de defensa y justicia. Estiro de quien el más chiquitito se quiso meter. Esto sigue, por ahora dos a uno, está lindo. Lo tuvo gracias a una imperfección en la defensa, una imperfección en el rechazo. Le quedó, fue ganando la posición, sacó el remate.